Desde la dirección artística lo que hacemos es, bueno, por supuesto la parte más visible de lo que ven todos los visitantes que tiene que ver con la coordinación y la planificación de las exposiciones, pero también el resto de las áreas técnicas que funcionan dentro del museo están bajo el área de esta dirección, que son el departamento de investigación, de documentación y registro, de conservación, que es el departamento que está encargado de cuidar la colección, el departamento de educación y la biblioteca, es decir que reunimos todas las áreas que tienen proyectos y tareas abocadas a la colección y a la investigación de la colección y también a la difusión. Esta muestra en la que estamos ahora es la muestra de Rodén, que se llama Rodén Centenario en Bellas Artes y está dedicada a conmemorar el centenario del fallecimiento de Rodén. Es una muestra que en realidad se inserta dentro de una red internacional de muestras que se planificó justamente para recordar el centenario de la muerte de uno de los escultores más grandes de la historia del arte y el escultor que revolucionó el concepto de escultura a fines del siglo XIX. En principio nosotros teníamos ya de por sí una premisa que tenía que ver con utilizar solamente obras de nuestra colección, eso es un dato muy importante, todas las obras que estamos viendo en la sala son obras que pertenecen a la colección del Museo de Bellas Artes, son alrededor de 30 y todos los museos que organizaron muestras trabajaron con su colección. Nosotros lo que quisimos hacer, muchas de las obras que vemos acá están en realidad en el montaje permanente de nuestra colección y entonces lo que quisimos hacer es tratar de darle una mirada un poco más renovada y por eso es que van a ver este espacio dividido en dos sectores que tienen que ver con un componente muy importante de la producción de Rodén que es la de la experimentación. Es una muestra que viene del Museo de Bellas Artes de Budapest que es un museo que está atravesando por una enorme si se quiere reestructuración y remodelación y es por eso que desde Budapest tuvieron el proyecto de difundir su colección y ofrecer muestras itinerantes de su patrimonio a distintos museos del mundo. Es una muestra que está dedicada a maestros europeos que van desde el Renacimiento hasta la época del Romanticismo, es decir, entre el siglo XV y el siglo XIX. Como todas las muestras del museo, el museo es de acceso libre y gratuito en todos sus espacios así que los esperamos a partir del 28 de marzo para ver esta lindísima muestra que se va a prolongar hasta el 29 de julio. Gracias. Gracias.